Desde 1896, los Juegos Olímpicos se han convertido en un evento deportivo icónico que une a naciones y culturas de todo el mundo. La llama olímpica, símbolo de paz y esperanza, viaja a través de los países anfitriones antes de encender el pebetero en la ceremonia de apertura, marcando el inicio de dos semanas de competencias emocionantes. Hoy descubrirás los deportes que han dejado huella en la memoria de los seguidores. Comenzamos con el baloncesto olímpico. Ha sido un imán para los aficionados de todo el mundo. Los equipos masculinos y femeninos de élite compiten en emocionantes encuentros. Demostrando su destreza en el dribbling, tiros y tácticas estratégicas. Desde su debut en los Juegos de Atlanta de 1996, el voleibol de playa ha conquistado el corazón de los espectadores. Con impresionantes escenarios en playas icónicas, este deporte combina destreza, trabajo en equipo y resistencia física. Los partidos intensos y llenos de acción hacen que el voleibol de playa sea una competencia emocionante y atractiva para los fanáticos. Y por último, el BMX Freestyle. Un deporte que hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Agregando un toque de adrenalina y espectacularidad al programa. Los ciclistas realizan acrobacias impresionantes en rampas y obstáculos, demostrando valentía y creatividad en cada maniobra. Este deporte de acción rápida ha cautivado a los espectadores jóvenes y ha agregado una nueva dimensión al programa olímpico. Los atletas olímpicos se convierten en modelos a seguir para millones de personas en todo el mundo. Demostrando que con dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar metas aparentemente inalcanzables. ¡Hey! Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo algo épico todos los días. ¡Nos vemos mañana en un nuevo episodio! ¡Suscríbete al canal!